¿Qué es la legislatura? Desde luego no se resolvía el tema de los desahucios en absoluto. Por lo tanto, sean más rigurosos, estudien mejor los temas y presenten cosas no solo más posibles, sino que sean más razonadas, que sean más ambiciosas y que vayan a la raíz de los problemas, que es que hay que modificar las leyes injustas. ¿A ustedes esto les parece voluntarismo? ¿A la propuesta de tratar de modificar leyes injustas le llaman voluntarismo? ¿Qué proponen? ¿Que tomemos el Congreso de los Diputados? ¿Habrá que proponer la modificación de determinadas leyes? ¿A ustedes? Ustedes no han propuesto ni una sola modificación legal. Cierto que luego con la enmienda que han transaccionado con el Grupo Socialista, digamos que, en fin, completan la iniciativa, pero desde luego no es ni por asomo mejor que la nuestra. Y desde luego, ya digo, nosotros vamos a la raíz de los problemas, a modificar leyes injustas, a impulsar medidas paliativas para acabar con el drama de los desahucios y desde luego esta transaccional mandata asuntos específicos tanto al Gobierno vasco como al Gobierno central para que tomen determinadas iniciativas concretas y hagan determinadas modificaciones legales. Y nosotros estaremos muy atentos a que, efectivamente, esto que mandatamos se cumple en los próximos meses. El Grupo Socialista tampoco está en su mejor momento, ciertamente, ¿no? En fin, todos sabemos cuál ha sido el pasado reciente del Grupo Socialista, lo saben ellos, saben que no han movido un dedo para acabar con el drama de los desahucios. Al revés, han votado en contra de iniciativas que tenían como objetivo fundamental acabar con los desahucios y ahora, en fin, pactan con el Grupo IH Bildu medidas que ellos mismos descartaron, que ellos mismos no aplicaron y, por lo tanto, en fin, su credibilidad ciertamente es cero. Eso sí, se muestran muy arrepentidos, los socialistas están muy arrepentidos de su pasado, hacen propósito de enmienda, quieren hacer justo lo contrario de lo que hicieron. Bien, iremos viendo a ver qué es lo que ustedes proponen, ¿no? Y siempre que sean cosas serias nosotros no tenemos ningún problema en apoyarlas. Si proponen, eso sí, cosas serias, cosas con contenido y cosas argumentadas, pero no es el caso. Mientras tanto, quizás igual ustedes en determinados asuntos, sobre todo los relacionados con la crisis económica, deberían estar, en fin, una larga temporada en silencio o al menos no mostrarse tan insolentes, por así decirlo, intentando instar a otros gobiernos a hacer justo aquello que ustedes no quisieron hacer. Por lo tanto, en fin, yo les aconsejo algo más de humildad en los próximos meses para ver si efectivamente hacen propósito de enmienda y recuperan la credibilidad perdida. En todo caso, ya digo, esta transaccional mandata al Gobierno vasco, mandata al Gobierno central y nosotros estaremos muy atentos a que efectivamente lo que aquí se pone se cumpla. Gracias.